Estoy cansado de pensarte con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di, te los hubiera robado Extrañarte me tienes con los ojos colorados No es lo mismo estar solo que estar solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé y no te había superado Borracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé y no te había superado Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas Dime, sin pena solo dime Pídeme lo que quieras, menos que yo te olvide Cuando uno está tomando, las palabras no mide Hoy te pido perdón si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, 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 ay También dije que te superé y no te había superado Borracho dije que ya te olvidé Borracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, 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 ay También dije que te superé y no te había superado No te había superado Entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas Opa, cómo te voy a olvidar yo a ti, esta noche me sacan de aquí borracho y contigo, sí señor, por ti mujer, salud. Opa, cómo te voy a olvidar yo a ti, esta noche me sacan de aquí borracho y contigo, sí señor, por ti mujer, salud. Opa, cómo te voy a olvidar yo a ti, esta noche me sacan de aquí borracho y contigo, sí señor, por ti mujer, salud. Opa, cómo te voy a olvidar yo a ti, esta noche me sacan de aquí borracho y contigo, sí señor, por ti mujer, salud. Opa, cómo te voy a olvidar yo a ti, esta noche me sacan de aquí borracho y contigo, sí señor, por ti mujer, salud. Opa, cómo te voy a olvidar yo a ti, esta noche me sacan de aquí borracho y contigo. Opa, cómo te voy a olvidar yo a ti, esta noche me sacan de aquí borracho y contigo, sí señor, por ti mujer, salud. Opa, cómo te voy a olvidar yo a ti, esta noche me sacan de aquí borracho y contigo, sí señor, por ti mujer, salud. Opa, cómo te voy a olvidar yo a ti, esta noche me sacan de aquí borracho y contigo, sí señor, por ti mujer, salud. Opa, nada más me sacan de aquí borrachante. Opa, cómo te voy a olvidar yo a ti borracho y contigo, sí señor, pica, Eloise. Dime, dime cómo hago para verte sonreír, vine aquí a tu lado pa' borrar tu cicatriz. Cuando estés muy triste, cuando haya un eclipse, pienso en ti, voy a ti, quiero ver que seas feliz. Tú, 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 tú transformas mi energía Tú, 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 mente positiva que yo sé Cuando no calienta el sol, cuando se bloquea el amor En los momentos difíciles, aquí te acompañaré El mundo a veces es salvaje, pero te juro que aunque te falle Lo bueno llega en equipaje Yo te aseguro que lo pequeño se hace más Sumo un día a los demás No te frenes donde estás Como tú, también me he quedado solo Dime, dime cómo hago para verte sonreír Vine aquí a tu lado pa' borrar tu cicatriz Cuando estés muy triste, cuando haya un eclipse Pienso en ti, voy a ti Quiero ver que seas feliz Pienso en ti, solo en ti Conmigo no hay por qué disimular Lo pequeño se hace más También me he quedado solo Dime, dime cómo hago para verte sonreír Vine aquí a tu lado pa' borrar tu cicatriz Cuando estés muy triste, cuando haya un eclipse Pienso en ti, voy a ti Y me ayuda a ser feliz Yo siempre voy a ti y la madre Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Picture a place where it all doesn't hurt Where everything's safe and it doesn't get worse So am I We see through bloodshot eyes Picture a place somewhere else far away Where you know what they mean And they mean what they say to us And would that be enough? Are we running out of time? Are we hiding from the light? Are we just too scared to fight For what we want tonight? Close your eyes and leave it all behind Though our love is on our side It's a trust fall, baby It's a trust fall, baby You and I and everyone alive We can run into the fire It's a trust fall, baby Yeah, it's a trust fall, baby Jump with me, come with me Burn like the sun We'll talk, then we'll cry, then we'll laugh Till we're done, oh my It's like we're out our minds We've been running out of time We've been running for our lives We've been running for our lives We've been hiding from the light We've been far too scared to fight For what we want tonight Close your eyes and leave it all behind Though our love is on our side It's a trust fall, baby It's a trust fall, baby It's a trust fall, baby You and I and everyone alive We can run into the fire It's a trust fall, baby Yeah, it's a trust fall, baby What if we just fall? I'm not going without you And you're not going alone I fell so far till I found you But you know what you know when you know So I'm not going without you And you're not going alone Cause you know when you know Close your eyes and leave it all behind Go our love is on our side It's a trust fall, baby It's a trust fall, baby It's a trust fall, baby What if we just fall? 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 What if we just don't? What if we just fall? Let me tell you ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Mami got me like ¡Dem! 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 El ambiente está sintiendo, sintiéndose y lloviéndote, mi mente desvistiéndote y viendo que la está rompiendo pues, te voy a llevar de viaje, pasaje pa' España o pa' Londres, ¿en dónde te escondes? Pa' que regreses, sonrisa de porcentaje dale, sonríe, dale, confíe el cora frío, los rubíes, los vidrios Enséñame los dientes, dientes, dientes dientes, dientes enséñame los dientes, dientes dientes, dientes enséñame los dientes, dientes dientes, dientes enséñame los dientes, dientes dientes, dientes I was flyin' up high in the private in it shoot two pilots, balls at me callin' it big salad, wonder when your scores when they all sit back, I guess that's when they all get it head pivot, ha, biggest question why is she not back? first thing we talkin' bout when she get back she got a couple bad bitches in a row and they ask her where the heat at I would rather not explain it to her I'm a nine times out of team my position is to go with my first never the position over react get em in position and give em feedback but my honest is the honest truth to never, never be fair enséñame los dientes, dientes, dientes enséñame los dientes, dientes, dientes enséñame los dientes, dientes, dientes enséñame los dientes, 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 dientes Yo no me quedo atrás, yo no me quedo atrás Si te pones friki suelta conmigo te vas, conmigo te vas Los dos estamos en alta, baby, no pasa na', no pasa na' Moñada se queda a mitad, si tú me perreas te sigo la máquina, máquina Tú y yo tenemos algo pendiente, tú llegaste y cambió el ambiente Todos te miran, la disco oscura y tú brilla, tú estás en la tuya y me lo mía Hoy sí que tú llegas amanecida, let's go Enséñame los dientes, 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 dientes Enséñame los dientes, 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 dientes Enséñame los dientes, dientes, dientes Enséñame los dientes, dientes, dientes Enséñame los dientes Dientes, dientes, dientes Enséñame los dientes Dientes, dientes, dientes Enséñame los We were good, we were cold Kind of dream that can't be sold We were right, till we weren't Built a home and watched it burn I didn't wanna leave, I didn't wanna lie Started to cry but then remembered I I can buy myself flowers Write my name in the sand Talk to myself for hours Say things you don't understand I can take myself dancing And I can hold on it Yeah, I can love me better than you can Can't love me better, I can love me better, baby Can't love me better, I can love me better, baby Paint my nails, cherry red Master Roses that you left No remorse, no regret I forgive every word you say Ooh, I didn't wanna leave you, baby I didn't wanna fight Started to cry but then remembered I I can buy myself flowers I can buy myself flowers Write my name in the sand Talk to myself for hours Say things you don't understand I can take myself dancing Yeah, I can hold on it Yeah, I can love me better than you can I can love me better, I can love me better, baby I didn't wanna leave you I didn't wanna fight ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!